Idols operados y operadas después de su debut. Bueno amigos mi nombre es Muerde y el día de hoy les traemos actualizadamente las idols que se han hecho operaciones después de su debut, o sea que han sido recientes estas operaciones, operaciones que incluso muchas personas podemos ver. Sabemos que hay idols que quieren mantenerse jóvenes o bien visuales, la cosa es que algunos idols han estado exagerando bastante, han estado pasándose, como por ejemplo hay idolas femeninas que se han rellenado la boca. Otros idols masculinos incluso se han estado colocando botox, es muy extraño que muchos idols sabiendo lo hermosos que son se hagan este tipo de cirugías, nosotros al menos pensamos que debe de ser cosa de estética, porque no hay una buena razón para operarse después del debut, a menos que hayan sufrido algún tipo de accidente, de los idols que vamos a mencionar, son los que se han mencionado más. Recientemente o los idols que han tenido más vigencia para muchas personas, de los idols que las personas han dicho, si creemos que han cambiado demasiado, creemos que son otras personas. Cosas así como para poderles decir y dar una opinión objetiva del tema. Bondiound Aif sabemos que Bondiound es una chica muy guapa, de hecho muchas personas han dicho que ella parece una y a que esta chica parece que no fuera de este mundo. Pero la verdad de todo es que esta chica ya no era la misma chica que vimos en Izone, de hecho algunas personas algunas páginas como Sohang dijeron que se habría operado algunas partes como el mentón, otras partes como la nariz. Ahora vemos una nariz más perfilada, otra decían que se jaló no sé qué más y se limó los huesos, o sea eran varias cosas que nuestra amada Huesitos con mucho amor, pues se habría operado, entonces yo pienso, no hay nada de malo en operarse para mí. Ojo para mí no tiene nada de malo, por más que aquí hagamos las idols operadas cada 5 segundos, no significa que yo esté en desacuerdo con eso, simplemente es mero humor. Pero yo siento que esta chica ya no se debía tocar nada porque en sí ya era muy guapa en Izone, de hecho ni sabemos por qué bajó de peso, pero nos imaginamos que hubo demasiado presión por parte de la empresa. Presión también porque ella es la innegable visual para la empresa y el centro, aunque la visual es más escogida por la gente, querían que fuera Gaeul pero nada más ni nada menos que es Bondiound y eso es innegable de negar chicos. Igual creo que Bondiound es una chica muy guapa, como les digo para mí era triste que ella se haga muchas operaciones ya que ella no las necesitaba, era muy guapa, claro que su rostro se volvió más visual para el grupo se volvió sorprendente. No era necesario, a este punto la belleza llegará a ser extremos que las personas se les haga difícil de llegar, o que simplemente nos cueste hasta la vida, es lo que pienso. Chaewon lee Serafim esta hermosa chica Chaewon parece que tuvo sus arreglitos, algunos mencionan que pues parece que fue la nariz el punto de partida de las operaciones, y bueno si ven en su pasado ella tenía una nariz bastante tierna, una cara más tierna, ahora tiene una cara más notoriamente hecha para el cacapopo, bueno la nariz más fina en pocas palabras, sabemos que los ratos delgados se están haciendo más virales. Cuando antes la nariz ancha en mujeres y hombres era algo sumamente atractivo, era algo que impresionaba a muchas personas. Ahora las cosas parecen que están cambiando, cada cierto tiempo las cosas cambian y cambian, el punto es que Chaewon lee Serafim, no tiene la misma nariz de antes. Pero de hecho esto no es lo único que se la ha visto cambiar según algunos coreanos. La youtuber Sohang, indicaba que Chaewon parece que se habría operado según su perspectiva los bustos, ya que en un concierto en donde estaban las chicas, parece que Chaewon estaba cantando y bailando, ya saben haciendo su playback comúnmente. Pero parece que tenía una blusa o ropa corta donde se le dejaba ver parte del cuerpo y la axila, según la fuente mencionaba que se habría operado debido a una marca que tiene. Esta marca según Sohang, es una marca común que se hacen algunas idols al momento de operarse el busto, no sabemos si para colocarse un poco más de busto con la grasa que tienen, o si ponerse esas bolsa que mil disculpas no recuerdo el nombre, creo que son implantes mamarios. Y bueno empezaron a decir que ella se habría operado el busto, yo creo que si esto es verdad, suena más lógico que lo de la grasa, que he escuchado que se sacan un poco y se lo colocan, ya que como es bien delgada y tiene poca grasa, pues fue poco lo que se le puso, tiene más sentido así. Pero lo otro de los implantes lo dudo mucho, la verdad lo dudo yo en particular. Igual esto es algo normal, aunque creo que Chaewon como todas las chicas de este ranking no lo necesitaban, pues es algo que si ellas se sienten bien y se sienten hermosas, pues es válido, total. Es el cuerpo de ellas y es su decisión saber qué se hacen, pero creo que si deberían de pasar una evaluación psicológica, porque podrían recaer y obsesionarse mucho que ojo eso es una enfermedad ya mental. Sakura Lee Serafim. Muchas personas han dicho que Sakura Lee Serafim parece que se hizo algún pequeño arreglo, la verdad que sabemos que Sakura Lee Serafim debutó en AKB48, pues este grupo se maneja muy estrictamente. Ya saben que los managers incluso votaban o no le daban muchas cosas a las idols que ya se hacían mayores, el punto es que hubo bastantes cambios en las chicas, sabemos igual que hay muchas cirugías en el mundo del Jpop. Entonces si vemos bien su pasado con su presente, podemos ver algunos cambios en la pequeña y guapa Sakura, aunque igual es algo normal, sería anormal que las chicas hayan sido apoyadas en estas cosas como si fueran menores de edad. Igual como les digo Sakura no necesitaba porque creo que ella nació linda, pero parece que las operaciones más notorias fueron la nariz y los ojos, de hecho yo al menos vi eso. Otra cosa no sé si le habrán limado la parte del rostro los alrededores de ella pero creo que si hay un cambio notorio, aunque lo más preocupante ahora no es eso. Sino que ella para entrar a Lee Serafim parece que la empresa le ha pedido bajar de peso para que se vea más joven, me imagino yo, debido a que pues a menos peso las coreanas se ven más jóvenes, en fin. Creo que igual a Sakura le viene un buen futuro, esperemos más bien no se aprovechen de ella. Winter de Aespa mi amada pero operada Winter, yo siento que Winter es un caso que no debió operarse ni tocarse nada, creo que Winter es preciosísima, en pre-debut pues como todos no era la misma pero tenía una cara bastante adorable, de una chica que es guapa, así que era normal que se operara, pero Sohank también pues empezó a indicar muchas cosas de Winter y si descubrí cosas sorprendentes, porque pues parece que Winter se habría operado la cara. En especial una parte que muchas personas no nos habíamos dado cuenta, por ejemplo la nariz, vemos que Winter tenía una nariz bastante ya operada pero no una nariz como la que salió después, que primero yo pensé que Sohank estaba hablando mamadas. Pero pues empezó a mostrar unas imágenes en donde veíamos una Winter con su nariz pues más normal operada pero normal, pero al costado una Winter que parecía que era hermana de Jope. O sea y no necesitaba buscar afilar mi tajador porque fácilmente podía agarrar la nariz de Winter, por Dios como si la SM tuviera un tajador gigante porque su nariz parecía más tajada que la de mi bebé Jope de BTS. Yo en mi mente dije, Winter que le pasó, de verdad estaba sorprendido, su nariz ya casi traspasa la pantalla de mi computador, pero pues ya parece que los coreanos se dieron cuenta, le dijeron y dice Sohank que ella pues se habría retirado esta operación, porque después de la vio un poco más hinchada, se imagino que si me imagino. La cosa es que Winter se dice que estaba intentando recuperar su antigua nariz, su nariz de pre-debut, debido a los comentarios que le decían operada, porque como sabemos cuando salieron sus fotos en pre-debut, pues parece que ahí fue cuando ella se dio cuenta, lo que nos han dicho obvio, pero pues, como dije antes y también de las demás, no había la necesidad. Está Ixieun. Últimamente algunos fans e incluso coreanos estaban más que sorprendidos, preocupados, debido a que salió un artículo en donde se podía ver a una Ixieun más cambiada. Voy a dejarles un pequeño artículo, porque después creen que soy yo la persona que me saco a las chicas de la nada, de mi mente, los rumores vienen de mi cabeza, de mi otra personalidad, chicos déjenme decirles que mi Ixieun no llega a niveles tan altos. Les dejo el breve artículo. En una popular comunidad en línea de mujeres, una publicación que acumula más de 141.000 visitas ha estado ganando atención, con alrededor de 110 pulgares hacia arriba y comentarios. El personaje principal del artículo es Stike Ixieun. En particular, la discusión comenzó cuando un usuario de internet escribió la pregunta, ¿por qué cambió repentinamente la impresión de Stike Ixieun? Ni siquiera reconocía Ixieun. Se adjuntaron en la publicación las fotos del ídolo tomadas por su sitio de fans. Los fans se apresuraron a elogiar las imágenes de Ixieun, pero algunos inclinaron la cabeza y todos estuvieron de acuerdo en que su impresión cambió un poco. En comparación con sus mejillas regordetas anteriores, ahora tiene una cara más delgada. La gente también señaló que su puente nasal se volvió estrecho. En ese momento, los usuarios de la web subieron sus fotos anteriores, lo que provocó especulaciones sobre el trabajo de la nariz. Eventualmente, las fotos del ídolo encendieron opiniones divididas, y algunos estuvieron de acuerdo en que ella podría haber mejorado algo en su cara, mientras que el otro lado dijo que estos son meros rumores. Aquellos que aceptaron las especulaciones subieron fotos entonces y ahora de la estrella, y escribieron, No, originalmente, su nariz se mezclaba bien con su cara y era muy bonita, así que ¿por qué lo hiciste? Se hizo la nariz e hizo que la parte media de su cara se viera más larga. ¿Por qué lo hizo? Esta es su nariz original. Ella era tan guapa desde su debut, pero después de su trabajo en la nariz. Siento que ella hizo rellenos nasales. En última instancia, sus fans, Esuics, Fuzan de Stike, defendieron a Sion, diciendo que el ídolo todavía es joven y que sus rasgos faciales siguen cambiando. Es importante tener en cuenta que la estrella también tuvo una pérdida de peso notable. La verdad que si se nota el gran cambio, no comprendo como sus fans defienden algo muy notorio y obvio. Se ve que la nariz de una nariz normal pasó a una nariz pues ya súper operada y estas chicas son conocidas por ser naturalmente bellas o bueno no tan operadas, porque vemos una nariz que es anchita. Y al lado otra nariz más delgada incluso se puede ver en las fosas nasales que ahora están menos redondas, no como antes, entonces difícil que sus fans lo quieran negar, de hecho esto es súper innegable, o bueno al menos difícil de negar. Rose de Blackpink La Rosita, La Rosita sin duda es una chica muy guapa, una chica que uno la mira y dice ella es para que sea famosa, pero el problema con Rose, es que no sabemos si es que fue la empresa, si es que fue ella misma. Porque pues veíamos a una Rose que comía de manera normal, que ella disfrutaba de su comida a diferencia de las otras miembros, bueno excepto Jisoo, pero pues, cuando Rose fue avanzando fue encaminándose a hacerse más famosa. Vimos que Rose era escogida para ser modelo pero ojo antes de eso, vimos que Rose ya no era la misma, parece que pues se habría hecho una bichectomia o eso era lo que los rumores decían. Porque desde la edad que tiene hasta la edad que vimos que sus cachetes desaparecieron era imposible que fuera pubertad. O que bajara de peso porque ella igual aunque baje la cara es más difícil de bajar y casualmente la zona de los cachetes y no de parejo todo el rostro, es como un poco raro y dudoso. Es preocupante que Rose haga eso, porque si bien veíamos a una Rose delgada, pues Rose tenía esa grasa de bebé en el rostro, grasa que parece que era difícil de deshacer bajando de peso. Pero creo que a YG no les agradó que le hicieron bajar de peso, para que se vean más estéticas me imagino, pero ya una cosa es ser estética pero la otra es que ya bajen demasiado de peso. Porque creo que ya está delgada y va a estar un paso más a la anorexia si es que sigue así. Creo que Rosita no había necesidad que se haga más cosas, creo que Rosita no debió hacerse más operaciones, porque también dicen que la nariz le fue cambiando, bueno pero ya es cosa de ella también. Si es que ella quizás se sentía más cómoda haciéndose esos arreglitos o si ella aceptó, porque al final también ya son adultas y saben lo que hacen o al menos eso es lo que creemos nosotros. Sunny de las plásticas. Sabemos que muchas personas y sobre todo las plásticas les encantan hacerse cirugías pero Sunny ya creo que se está pasando un poco, porque vemos a una Sunny más cambiada. De hecho de un momento a otro fue cuando se le vio con la cara más gordita y nos imaginamos que es por el Botox, y que bueno también le vemos más relleno de labios, vemos a Sunny producida pero un poco extraño. Como que si vemos no es la misma cara ni siquiera de cuando sacaron las primeras canciones de las plásticas. Creo que Sunny se puso relleno de labios, vemos una cara más gruesa más gordita, que bueno eso es lo que da el Botox. Sunny es muy guapa, de hecho yo creo que no la más guapa pero sin duda guapa como toda idol del cacapop, pero creo que es mucha la presión de las personas incluso mucha la presión de varios ejecutivos, del manager, no sabemos en sí. Pero lo que si una vez me di cuenta que pues Tiffany quería comer helado, y pues parece que sus managers le dijeron que no no, sabemos que el helado sube demasiado de peso, pero o sea Tiffany estaba en los huesos, un poco no le iba a hacer nada. Pero bueno sabemos que SM es muy estricto con las niñas incluso con las plásticas que bueno en ese tiempo estaban siendo un boom. Hyuna la solista. La verdad que mi bebé Hyuna ha cambiado demasiado pero uno de estos cambios a diferencia de las demás chicas, es que solamente se ha puesto Botox, aunque algunas personas dicen que tal vez su nariz y el Botox. Pero yo pienso que es más bajadura de peso, pero lo de los labios si parece que es algo que se haya puesto hace no mucho, creo que los idols están empezando a hacerse cosas recién como los artistas internacionales. Pero creo que como ellos son muy delgados más parece que se les hace como boca de pescado, como si tuvieran un pequeño golpe en el labio, me refiero a que ellos que son tan frágiles tan delgados algo muy exagerado en la boca se le va a ver raro. Por ejemplo a la de las hermanas Kardashian que se hacen eso, no se les nota raro porque son curvilíneas, pero que se lo haga la Kendall se le va a notar rarísimo me entienden, porque es de contextura más delgada. A menos que se haga no tan exagerado pero Hyuna si se lo hizo un poco exagerado, siento que no debía hacérselo, hasta en la era de Red se veía demasiado guapa, me sorprende que se haya bajado demasiado de peso. Como dicen las bajadas de peso extremas a pocas personas les queda bien, a alguno les disimula que pues es tan malo que tienen desordenes pero a otros no les disimula para nada y ese es el caso de Hyuna. Taeyeon. Creo que Taeyeon se ha ido haciendo cirugías a lo largo de su debut, poco a poco como para que no nos diéramos cuenta que estos cambios son más bruscos de frente como le pasó a su compañera Jessica. Así que me imagino que ella a un inicio dijo bueno yo quisiero ser un poco más natural pero ya cuando vio que las criticas llegaban y llegaban pues dijo no pues. Me opero un poco empezó con ojos nariz y hasta terminar en boca y algunas que otras cosas más. La verdad que Taeyeon tuvo una imagen que sorprendió a muchos que fue en donde dijeron que se operaron. Es en la foto en donde Taeyeon empieza a promocionar pues un helado, en donde muchos se dieron cuenta que las fosas nasales se veían desiguales, entonces de ahí nace el famoso nombre de Boldejeon. La verdad que si había un parecido enorme con Boldejeon, pero era algo que muchos de sus amigos se negaban a darse cuenta, que se negaban a ver la realidad, pero pues la verdad es que si, de hecho yo diría más que son la misma persona. Algo así como Hannah Montana con Miley Stuart, algo así era Taeyeon con Voldemort, básicamente la misma persona. Pues como les digo, básicamente son la misma persona, son las mismas, así que no creo que esto fuera algo de sorprenderse, porque eran las mismas, igual, Taeyeon sin duda ha quedado guapísima, pero es un poco preocupante que la veamos muy delgada pero eso ya es para otro ranking. Wendy Red Velvet. Ella es una chica bastante guapa, pero creo que sin duda hay personas que no saben de lo que pasó con Wendy, bueno como sabrán Wendy pues parece que se cayó entrenando con sus compañeras. Algo que incluso hizo llorar a muchas de ellas las que son más cercanas me imagino, es que ese shock no solo lo llevó Wendy sino que las chicas, ya que ver eso, me imagino que las más sensibles incluso se tocaron de nervios. Pues como todo el mundo esperaba su recuperación, se sabe que para que la cara se deshinche un poco son 8 meses, y fueron los 8 meses que casualmente pasaron, y pues pudimos ver incluso un poco la cara de Wendy que la vimos pues más hinchada aún. Incluso no habría bajado mucho. Pudimos ver aún a Wendy pues diferente e incluso impactante, vimos que Wendy de Red Velvet era otra pero sin duda se veía muy guapa. Claro que ella se hizo una cirugía fuertemente porque básicamente se lastimó la nariz o más o menos recuerdos que esa zona, pero pues a muchas personas nos sorprendió eso porque dijimos ahora cómo será el cambio de Wendy hasta que la vimos. Varios canales incluso tuvieron muchas visitas con pocas imágenes de Wendy, incluyendo este canal que sabemos que lo más alto en visitas hemos llegado creo que es con idols operadas con 200.000 pero pues, me sorprendió mucho Wendy. Ahora espero que Wendy con su rostro visualísimo por cierto esté bien y que esa empresa que fue la culpable se sienta mal. Muchas personas también hablaron de sus cambios, porque fueron cambios que nos sorprendieron también, a Hyoyeon le decían Giofea y muchas cosas más en pre-debut pero después de debut le decían Fiona o cosas así bien culeras. La verdad que la gente en ese tiempo era bien cagona y mamona, pero pues tampoco es que mintieran porque para la fama saben que tienen que verse demasiado guapas y perfectas, pues parece que empezó a cambiar su rostro por arte de magia. O será con la varita del cirujano, su varita favorita la navaja, porque pues vimos a una Hyoyeon guapísima, a una Hyoyeon hermosa, o sea alguien guapa, lo único que si parece que le quemó algunas neuronas pero estaba bastante guapa. Parecía mucho a Jenny parecía visual, creo que el cambio de maquillaje y todo eso parece que también le ayudaron mucho. Ella fue de las plásticas que cambió bastante pero fueron cambios para bien. Jenny de Blackpink. Jenny de Blackpink parece que tuvo algunos cambios recientes aunque más que sea por algo estético, se dice y es más rumor que parece que se operó, y que habría pasado algo con su ojo que pues no le gustó o algo que le quedó mal o que tuvo una mala praxis, algo así es lo que dice el rumor, pero básicamente la puse aquí porque es algo que si tuvo quirúrgicamente pero que por un accidente. Nada que ver con lo que otras personas están mencionando o rumores que están siendo tirados en internet, ustedes me entienden, pero bueno igual Jenny se haga lo que se haga es guapa, esperemos que no se pongan nada más en la cara chicos esperen. Algo que me había olvidado de decir, es que si se habló que Jenny se habría hecho una operación y parece que esto rumora más en los ojos que dicen que se habría agrandado más los ojos, no sé que tan cierto sea esto pero es un rumor bastante fuerte. Jerry Red Velvet. Todo el mundo ha estado hablando de Jerry, ya que se le ha visto cambios bastantes raros como botox en los labios no sé cómo se llama creo que relleno y bueno pues esto ha estado siendo famoso en varios idols del Kakapo. De hecho la misma Giuna reina de las chicas sexics se lo ha puesto, Jessie y muchas más idols que han querido tener looks más internacionales. De verdad que a Jerry le queda bien, esperemos que sea el único cambio estético que se haga, creo que no necesita nada más que hacerse, esperemos que pronto podamos ver a una Jerry rubia porque le queda demasiado bien como pelirroja, pero igual, Jerry te amamos, y te ves demasiado guapa incluso con el relleno en tus labios que es muy obvio de ver, así que esperemos no lo niegue. Jessie Solista. Bueno Jessie se puso muchas cosas pero una de estas después de su debut fueron los labios que son muy notorios las chichis igual, pero pues no hay que negar que Jessie se ve demasiado guapa, aunque últimamente ha estado exagerando con sus labios. Creo que es cosa de ellas saben, si ella se siente a gusto con ella misma, pues ya nada más que queda que simplemente verla bella como ella se siente que es. Jessie es una de las chicas del Kakapop que me encanta porque es talentosa y tiene una belleza que sin duda no había visto, pero espero no se arruine su belleza o se obsesione de estas operaciones locas. Gracias. 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 Gracias.